Bienvenidos a Rumores de Estrellas, el canal donde desentrañamos los secretos más candentes de tus celebridades favoritas. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras exclusivas noticias. Hoy, en una confesión que ha dejado a todos boquiabiertos, Kerem Bursin nos revela sus pensamientos más íntimos cuando se trata de Andercel. Están listos para sumergirse en el drama detrás de las cámaras. El apuesto actor Kerem Bursin ha causado revuelo en las redes sociales con sus recientes declaraciones sobre su coestrella Andercel. Durante una entrevista exclusiva con nuestro equipo de Rumores de Estrellas, Bursin confesó abiertamente lo que realmente pasa por su mente cuando tiene a Ercel frente a él. Y déjenme decirles, las cosas se están calentando. ¿Qué pasa por la mente de Kerem Bursin cuando ve a Andercel? Bueno, según las explosivas revelaciones del actor, parece que la química en pantalla entre ambos no es solo actuación. Bursin admite que cada vez que comparten escenas juntos, siente una conexión especial y una energía única que no puede ignorar. Vaya, vaya. Pero aquí viene lo más jugoso. Aunque Kerem Bursin no ha querido entrar en detalle sobre si esta conexión va más allá de la pantalla, sus palabras insinúan que podría haber algo más entre él y Andercel detrás de cámaras. ¿Será que estos dos talentosos actores están viviendo un romance fuera de la pantalla? El misterio está en el aire. Por supuesto, estas confesiones no han pasado desapercibidas para los millones de fans de ambos actores en todo el mundo. Las redes sociales están ardiendo con teorías y especulaciones sobre el posible romance entre Bursin y Ercel. Los seguidores están divididos entre los que anhelan ver a esta pareja juntos en la vida real y los que simplemente no pueden aceptar que su fantasía televisiva pueda ser una realidad. La intriga es palpable. Pero, ¿qué piensa Andercel sobre las revelaciones de su colega? Hasta el momento, la talentosa actriz no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Sin embargo, los ojos están puestos en ella mientras los fans esperan ansiosamente alguna señal que confirme o refute los rumores de un posible romance con Kerem Bursin. La tensión está en su punto máximo. A medida que esta historia continúa desarrollándose, seguiremos atentos a cualquier nueva información que pueda arrojar luz sobre el verdadero estado de las relaciones entre estos dos astros de la pantalla. ¿Será que el amor ha florecido detrás de las cámaras? ¿O estas confesiones son sólo una táctica para mantenernos enganchados a sus actuaciones? Sólo el tiempo lo dirá. Y ahí lo tienen, queridos espectadores, la confesión de Kerem Bursin sobre lo que realmente siente cuando ve a Andercel ha desatado una ola de emoción y especulación en el mundo del entretenimiento. ¿Qué opinas sobre estas revelaciones? ¿Crees que hay algo más que amistad entre estos dos talentosos actores? Déjanos tus comentarios abajo y no olvides suscribirte para más exclusivas de Rumores de Estrellas. Hasta la próxima.